Hola Adriana, estuve presenciando tu charla y me gustó mucho. Haznos un pequeño resumen de ella. Bueno, en mi charla yo hablé de derechos usuarios al Internet, de cómo en nuestro país, en Ecuador, hay una gran brecha entre lo que ofrecen las operadoras y lo que necesitan los usuarios, los operadores de Internet en general, de Internet móvil o Internet fijo. Entonces hablé de la necesidad que hay de que nosotros, los usuarios, los consumidores, tomemos un papel activo, nos pongamos alertas, conozcamos las leyes y las hagamos valer por todos los mecanismos que hay por las propias autoridades. En Ecuador no faltan mecanismos, lo que faltan son reclamos. Entonces mi charla fue animarle a la gente a eso, a reclamar, a estar atenta y a no dejar que el servicio al acceso a Internet se les pase como algo accesorio, porque en realidad no lo es. Si no lo fuera la ONU no le habría declarado un elemento fundamental del acceso a los derechos humanos. Esta actividad que haces, ¿cómo la encontramos en Internet? Bueno, yo estoy en mi blog, donde estoy escribiendo sobre todo un poco en realidad, es adriemilia.com. En Twitter yo soy adriemilia, arroba adriemilia. Y bueno, es para hablar de mis temas personales, ¿no? Y también apoyo un grupo que es de usuarios de Internet de Ecuador, que también está en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales. En Twitter se llama Internet de Ecuador. Entonces si siguen a arroba Internet de Ecuador, ahí tienen todos los delicios del grupo de usuarios de Internet de Ecuador. Dime, ¿cuál es la evolución que ha tenido este problema desde que ustedes lo están enfocando, digamos? ¿Ha habido alguna mejora? ¿No ha pasado nada? No, no ha pasado nada realmente. Estamos en una etapa muy temprana, ¿no? Por eso mi charla aquí fue de eso, de animarle a la gente a reclamar y a estar con sitio de sus derechos, porque en realidad, o sea, ya cuando uno quiere reclamar seriamente, ¿no? Como a mí me pasó que quiero poner ya una queja legal contra un caso específico, ahí me di cuenta que la gente no es polla porque no sabe, porque no tiene idea de lo que está pasando y le parece que lo que está pasando está bien. Entonces, así como individuo y como grupo, ahí nos dimos cuenta que más fundamental en esta etapa es que empecemos por decirle a la gente, ¡eh, tienen derechos! ¡Háganlos valer! Acá en Quito hay una organización supervisora de las entidades de telecomunicación, ¿eso? Sí, 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 sí. Hay una superintendencia de telecomunicaciones, hay un Consejo Nacional de Telecomunicaciones que es el que aprueba todo, hay también la Defensa del Consumidor del MIPRO del Ministerio de Industrias y la Defensoría del Pueblo que ya, o sea, para todo tema legal, todo reclamo de todo tipo, ¿no? Pero también para cumplir la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Y están pintaditos? O sea, no hay gente que reclame, la verdad. Y a la hora de actuar no son tampoco muy proactivos, ¿no? ¿Es algo que probablemente tenga que ver mucho con la idiosincrasia del ecuatoriano? Sí, es probable que sí. Es probable que también como sociedad tenemos una posición un poco cómoda entre los asuntos, ¿no? Puede ser eso, ¿no? Y que nos lleva a decir, bueno, o sea, lo que tengo es suficiente. O a quejarse y decir, ay, este café está frío, bueno, me lo llevo y me lo tomo. Entonces uno se toma muerto de las vidas y cree que con eso son mucho. Pero no hay mucho de esa cultura de devolver el café y devuélveme mi dinero. Entonces hay que cultivarla. Ya, entonces, ¿qué le podrías decir a alguien que está teniendo en este momento un problema de este tipo y que no sabe qué hacer? Bueno, primero que se queje con su operadora. Que agote todas las instancias con su operadora, ¿no? Su operadora de lo que sea, de internet fijo, internet móvil, lo que sea. Que se queje por todos los medios que tenga que quejarse y si no recibe respuesta, que vaya a la superintendencia de telecomunicaciones. En Ecuador es 1-800-567-567. Y en las páginas web, bueno, la página web siempre es .gov.es, entonces, supertel.gov.es. Y la Defensoría del Pueblo, no me acuerdo cómo es, pero si me ponen Defensoría del Pueblo Ecuador en Google, le sale el primerito a la página. Ya, aparte, ¿están en contacto con organizaciones o personas que hacen una labor similar en otros países de la región? Yo personalmente no, no, pero bueno, siempre sigo de cerca de todo lo que está sucediendo, ¿no? Y en eso yo sé que, pues, como país estamos un poco atrás de todo el mundo que ya se ha organizado para tener una defensa del consumidor, una presencia del consumidor más coherente, ¿no?, con la realidad de derechos de los consumidores. Gracias por tu tiempo. Gracias también.